La patada que me dio y me dijo, lo siento que estás bien, nene. Yo decía, Roberto, te hice algo al pie, ¿eh? Te juro por Dios, cada uno que encaraba, Roberto hacía tac o pelota, hombre. O sea, no pasaba... Bueno, en ese momento Roberto era el alma de río. Sí. O sea, yo me acuerdo que en la cancha Luque gritaba todo. Venía Roberto Corne y decía, tirá la segunda pala, segunda pala. Roberto decía, salimos, salían todas las arqueas, pero quería salir. Roberto, una personalidad de la puta. Yo me acuerdo que fue el partido que yo jugué contra Roberto, que fue una maravilla. Verlo jugar, verlo con esa personalidad para mí es como jugar con alguien que el fútbol interpreta de una manera maravillosa. Yo para mí fue el mariscal, él y el peruano Meléndez. También, ¿no? Claro. Ahí sí. Y yo en esa época te marcaba acá, nene. Toda la vida, peruano, cuando vos arrancaste, porque se venían... Había mucho veterano... Me viene con Ucevic. Ucevic también, me dijo. ¿Te acuerdas? Sí, Ucevic también. El tucumano, que es un tipo bárbaro, ¿no? Pero que también. Me pegó una patada en el entrenamiento y me dijo, vamos, vamos, que acá los chicos no lloran. Yo no estoy llorando. Pero tenía una gana. Claro, porque los profesionales, vos a los profesionales, no le podías tirar un caño. Tirarle un caño era como decirle hijo de puta, ¿viste? Era así, ¿no? Era así. No le podías tirar un caño. Y bueno, venían y vos ibas a patear, venían los profesionales así, hacías tac y pasabas de la ruta. Te venían y te insultaban, yo, sí señor, decíamos todo, ¿viste? Pero el caño ya estaba hecho, ya lo he visto todo.